El cristianismo es inusual entre las religiones en el sentido de que no tiene un código de purificación bien definido. La mayoría de las otras religiones principales tienen algún tipo de código de pureza. El judaísmo, por ejemplo, es conocido por comer solo alimentos conocidos como kosher. Los musulmanes evitan los alimentos que no se matan o cocinan de una manera específica para hacerlos halal. Los hindúes no comen carne de res y muchos budistas son completamente vegetarianos. Sin embargo, parece que los cristianos no tienen tales restricciones. Algunos se atendrán a una versión del código de pureza que aparece en el Antiguo Testamento, pero la mayoría de los cristianos no se lo piensan dos veces antes de comer lo que quieran, a menos que renuncien a un alimento específico durante la cuaresma. Yo soy el documentalista y esto es Alimentos Prohibidos en la Biblia. El documentalista Grasa animal Levítico 7.23 Declara que está prohibido comer la grasa de animales como el ganado vacuno y ovino. Aunque esto es parte del código de pureza del Antiguo Testamento que a menudo se ignora, sería una buena idea seguirlo. La grasa animal es horriblemente insalubre. Aunque puede tener un sabor delicioso, la grasa de los animales es alta en grasas saturadas. Las grasas saturadas a su vez están asociadas con enfermedades cardíacas, obesidad y otros tipos de salud desagradables. Aunque puede ser aceptable desde el punto de vista espiritual que los cristianos coman la grasa asada en el borde de un bistec, es mejor cortarla y tirarla. Hay otras cosas que saben igual de bien sin ser tan dañinas para la salud de una persona. Murciélagos Levítico 11 contiene la lista más larga de los animales que se consideran limpios e inmundos. Se dice que algunas criaturas marinas están fuera de los límites, como los crustáceos, al igual que algunos animales terrestres, como los cerdos. Levítico 11 hace una lista de las aves que no deben ser comidas. Al final de esta lista están los murciélagos. La gente hoy en día es consciente de que los murciélagos no son en realidad aves, sino mamíferos voladores. También es poco probable que terminen en una mesa para cenar. Mientras que los murciélagos ciertamente parecen una fuente extraña de alimento para muchos cristianos occidentales, existen muchos lugares que ven a los murciélagos, especialmente a los grandes murciélagos frugívoros, como los zorros voladores, como una fuente de alimento perfectamente legítima. No obstante, aquellos que no tienen más problemas para comer murciélagos que pollos, harían bien en encontrar una fuente alternativa de alimento. Los murciélagos se comen generalmente en la costa del Pacífico y en Asia, aunque pueden ser un poco más difíciles de capturar que el ave promedio. La carne de murciélago tiene una variedad de riesgos. Los murciélagos son excelentes vectores, animales que portan enfermedades y esas enfermedades pueden alojarse en su carne. Por ejemplo, los habitantes de Wom desarrollaron una enfermedad neurológica conocida como esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad es tan aterradora como su nombre lo da a entender. Se trata de una combinación semejante a la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Fue una de las principales causas de muerte entre el pueblo de Wom durante más de una década. Insectos Hoy en día se ha convertido en algo genial para una persona poder afirmar que… come bichos. Los brownies con grillos en ellos a veces son hechos por adolescentes como una forma de dar asco o asustar a sus amigos y los medios sociales tienen muchos videos hechos para divertirse viendo a tus amigos comerse tarántulas fritas. Los insectos y los arácnidos son una gran fuente de proteínas y un alimento básico común en muchas partes del mundo. También son una fuente de alimentos de riesgo. Tevítico afirma que la gente solo puede comer varias especies de langostas, grillos o saltamontes. Mientras que aquellos que disfrutaron conquistando su miedo a las arañas mordiendo una tarántula, argumentarían que hay muchos otros tipos de insectos que se pueden comer aceptablemente. El hecho es que comer insectos y arácnidos es arriesgado. Muchos insectos contienen venenos que son tóxicos para los humanos. Bien son excelentes portadores de enfermedades, mientras que a algunos simplemente les resulta desagradable comer insectos espeluznantes. Levítico puede haber tenido razón al declararlos fuera de los límites. Buitres Al igual que los murciélagos, los buitres no son algo que la mayoría de los cristianos occidentales considerarían comer. Son grandes, están asociados con la muerte y a menudo son feos. También son lo peor que se puede comer en una situación de supervivencia. De alguna manera tiene sentido ver al buitre como una fuente potencial de alimento. Son voladores lentos. Lógicamente serían más fáciles de capturar y comer que cualquier otra ave de tamaño similar. Los buitres, sin embargo, sobreviven comiendo carne podrida. Esto los deja absolutamente cubiertos de bacterias. Los propios buitres son en gran medida inmunes a las bacterias que consumen, pero este no es el caso de lo que los consume. De hecho, casi nada puede comerse a un buitre muerto. Incluso otros buitres. Sangre El código de pureza del Antiguo Testamento está lleno de requerimientos contra el consumo de sangre. Más allá de las diversas razones espirituales por las que el consumo de sangre está prohibido, también puede ser un alimento que es mejor evitar por varias razones. Aunque la sangre puede ser una fuente segura de hierro, también puede ser muy riesgoso comer tanto por enfermedades persistentes como por el riesgo de envenenamiento por hierro o hemocromatosis. Los cristianos generalmente no prestan mucha atención a la lista de alimentos prohibidos en la Biblia. Muchos de los alimentos que se consideran fuera de los límites son cosas que los occidentales no suelen comer. Pero sí existen algunas personas que todavía los consumen. Aquellos que estén pensando en probar un nuevo plato tal vez quieran pensarlo dos veces. Yo soy el documentalista y esto fue Alimentos Prohibidos en la Biblia. Yo soy el documentalista y esto fue Alimentos Prohibidos. Ecigmund Mao. Yo soy el documentalista. Con Hahnem Yo soy el documentalista. Amén. Amén.